Gracias gente, aquí estamos con mi hijo en Fundaniquén. Gracias a Dios está evolucionando muy bien. Hoy le retiraron la sonda gástrica y todo bien, ¿verdad mi amor? Gracias a Dios, todo bien. Bien, un saludo a todos los que nos apoyan, ¿verdad? Un saludo y muchísimas gracias por estar al pendiente de mi situación. Así es. Se les agradece y se les quiere mucho. Hoy Choluteca está comiendo sopa de mondongo, hijo. Me contaron que el del venadito, pero está el venado. Sí, sí, del venado, sí, carnitas del venado número uno. Un abrazo, los quiero mucho. Gracias. Hoy es domingo 29, hoy está cumpliendo años el hermano de Wilson también, Carlos David. Un saludo para Carlos David, mi amor. Un saludo para mi hermano, lo amo con todo el corazón. Es el niño armador. Listo, mi rey. Bueno, gracias Honduras, de verdad. Seguimos evolucionando, un paso más para la honra y para la gloria de Dios.